La directora general de la Guardia Civil, María Gámez, ha mantenido esta mañana una reunión con los responsables de la Unidad Técnica de Policía Judicial de la Guardia Civil. Esta unidad es la encargada del análisis de la situación y evolución de la criminalidad y de la coordinación de las investigaciones y operaciones que se desarrollan en la Guardia Civil a nivel nacional e internacional. En la reunión se ha abordado la situación de la violencia de género durante el estado de alarma, en el que la Guardia Civil ha intensificado las actuaciones encaminadas a la protección de las aproximadamente 23.000 víctimas que el cuerpo tiene activas. Otro de los temas que se han tratado ha sido la proliferación de ciberestafas que se están produciendo con motivo del COVID-19. La Guardia Civil ha sido la violencia de género durante el estado de la Guardia Civil. La Guardia Civil ha sido la violencia de género durante el estado de la Guardia Civil. La Guardia Civil ha sido la violencia de género durante el estado de la Guardia Civil. La Guardia Civil ha sido la violencia de género durante el estado de la Guardia Civil. La Guardia Civil ha sido la violencia de género durante el estado de la Guardia Civil.